El béisbol era lo mío. Mi padre me enseñó a ver el béisbol en el parque del Seguro Social y me enamoré del béisbol, pero después tienes que elegir en este medio y el fútbol lo tomé por una necesidad. Si por mí fuera el boxeo tal y como es hoy, no tendría por qué existir. O sea, los deportes de contacto no tendrían por qué existir. ¿Cuánto tiempo piensas un Twitter, un mensaje por X? A veces menos tiempo del que debería pensarlo. Se nota. Oye, ¿tienes amigos futbolistas? Primera regla del juego, no. No. No se puede, lo he intentado y no se puede. O sea, es hacer periodismo rosa. ¿Tú crees que si el Canelo tuviera oportunidad hubiera querido estar en el lugar de Cuauhtémoc? Muy buena pregunta. El Canelo no es buena persona. Amigos de Contenido X, me da muchísimo gusto tener a David Feiterson en este programa. ¿Cómo estás, Jesse? Me da mucho gusto a mí estar contigo aquí. Oye, la verdad es que es un placer poder platicar con una de las voces que hoy marcan la agenda deportiva. Bueno, que tiene mucho tiempo marcando la agenda deportiva, pero que hoy está, pues ahora sí que por todos lados pone uno el cable y estás en un programa de cable, televisión abierta, televisión abierta, medios digitales, toda una autoridad en redes sociales. Y hace rato estábamos platicando de que es finalmente fruto de por lo que quizá cuando empezaste soñaste, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, Jesse, creo que las cosas se han ido dando. Fue un cambio para mí muy complicado todo este rehacer, que incluyó también obviamente el inicio de un nuevo proyecto aquí en MBS Radio, el cual realmente me hago, era como yo me lo podía imaginar, es decir, hay programas que yo hago donde yo quiero que ya se acaben. Es normal, ya, ya que se acabe, quieres ir a descansar. Este programa, en lugar de radio que hacemos acá, en lugar de uno pretender que se termine, quieres que siga, siga, porque te ríes, la pasas bien y sales muy irreconfortado del programa. Pero sí, sí, me lo preguntas directamente, sí, quizá me hubiera gustado que toda esta vorágine de eventos que tengo ahora, la posibilidad de ir a los estadios, la posibilidad de ir a una Copa América, a unos Juegos Olímpicos, me hubiera llegado unos años antes con un poquito más de vitalidad. Ahora hay que empezar a cuidar un poquito también el físico, porque el físico es vital, ¿no? Sin él no vamos a ninguna parte. Claro, la salud es clave. Clave, clave. David Bosch, box o fútbol. ¿Box o fútbol? No, fútbol. El box yo lo hago de, a ver, Jesse, el box yo lo hago como, el boxeo yo trabajaba en Excelsior y venía una pelea, había terminado 88 los Juegos Olímpicos de Seúl que yo cubrí para Excelsior y resulta que me dice, me llama el director de plana, de deportes, y me dice David, Juan Carlos Gutiérrez, lo vamos a suspender porque agarró la jarra. Es buen amigo mío, Juan Carlos, no pasa absolutamente nada. No reímos de esa anécdota. Entonces, tú vas a cubrir a Juan Carlos en la pelea Julio César Chávez, José Luis Ramírez, que fue una pelea muy publicitada entre dos mexicanos. Estaba Ramón Félix, que fue manager de los dos. Había dejado a Chávez y terminaron mal con Chávez porque dice Ramón Félix que Don King se lo arrebató. Yo, ya en paz, descanse Ramón Félix en una playa en Marruecos, pero fue un accidente el que yo cubriera boxeo. Para mí, y te lo voy a confesar, cuando yo estoy, tengo la posibilidad de ver el boxeo en primera o segunda fila en ringside, sufro. O sea, me parece un deporte bestial. Por televisión se ve menos. En televisión, bueno, las repeticiones, obviamente, pero cuando estás ahí, Dios mío. Se oyen los golpes. Se escuchan los golpes. No, no, tienes que ver algún día. Yo me acuerdo que mis hojas se llenan de sal porque salpica la sal. Y a alguna gente le gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Fue un deporte en el que caí por accidente. Continué, pues, por necesidad. Y aquí estoy en eso. Si por mí fuera el boxeo tal y como es hoy, no tendría por qué existir. O sea, los deportes de contacto no tendrían por qué existir. Si yo, yo sería incongruente si de pronto pido que se terminen los toros, porque me parece que los toros es una forma de hacer sufrir a un ser vivo. Por ejemplo, en una pelea de boxeo, en una pelea de UFC, están sufriendo dos seres humanos. Y eso no es correcto. Claro, el boxeo visto desde el modo, desde la plataforma, desde la visión purista, aquella de tirar golpes sin que te peguen, eso se acabó. Hoy los promotores, las televisoras, quieren drama. Y obviamente, eso va impactando en la salud del ser humano. Mira, el otro día me encontré un chico, se llama David Picasso. Él, dicen, el Rey David, es un boxeo profesional, está invicto, acaba de pelear en la función del canelo, en beso super gallo. Me lo presentaron en un partido de Pumas, allá arriba, el director de egresados de la universidad, me dice, te voy a presentar a este muchacho. Y me llamó la atención que es un muchacho que tiene, que está estudiando en neurociencias, en la universidad. Y que dicen que es un muchacho que tiene unas calificaciones impresionantes. Y fui a entrevistar y le pregunté, a ver, David, ¿cómo es posible que un hombre que sabe, que estudia el daño que hacen al cerebro los golpes, boxee? Y me dijo, he buscado la respuesta muchas veces y no la he encontrado todavía. Pero lo que yo oí es que es un deporte brutal, un deporte terrible, y para mí es un deporte que tendría que cambiar en cuanto a reglas o de plano dejar de existir. Y el fútbol, entonces, es tu pasión, o sea, tu pasión, digamos. Bueno, a mí me gustan todos los deportes, Jesse, mi pasión, me gusta el béisbol, yo nací siendo comentarista de béisbol. Lo que pasa es que cuando yo llegué al béisbol, yo me acuerdo que llegué a la redacción de La Afición, y le dije al Che Ventura, que me recibió, le digo, Don Jorge, yo quiero ser comentarista de béisbol, perdón, escritor de béisbol, que comentarista. Y me dijo, estamos llenos, si quieres hay un lugar en fútbol. Y obviamente lo tomé, porque me dio una plaza como reportero. Y después cambié de la afición porque el heraldo me ofreció la posición en béisbol. Y después mejoré en cuanto a salario porque pagaba mejor Excélsior que el heraldo, también cubriendo béisbol. El béisbol era lo mío. Mi padre me enseñó a ver el béisbol en el parque del Seguro Social y me enamoré del béisbol. Pero después tienes que elegir en este medio y el fútbol lo tomé por una necesidad, indudablemente. No tiene la misma proyección hablar de fútbol que de béisbol en este país, lamentablemente. Oye, ¿y tu béisbolista favorito? Wow. Mickey Mantle, pelotero de los Yankees, con un jardinero de los Yankees, con unas cualidades naturales maravillosas, un brazo extraordinario, un swing, bateaba de los dos lados, con un gran poder. Y tenía una cosa Mantle. Mantle era como el hijo predilecto del Bronx, de los aficionados de los Yankees. En la guerra, en la batalla aquella que tuvo con Roger Maris para ver quién pegaba más honrones en los años 60, la gente, a pesar de que Maris también jugaba para los Yankees, la gente atacaba a Maris porque quería proteger a Mantle. Y fue un pelotero muy querido en Nueva York, muy querido por la gente. Y realmente para mí es el mejor pelotero en la historia. Oye, yo seguí mucho el béisbol en alguna época de mi vida. Me encantan los Angels, en la game. Claro. Me da la impresión, y es solo una impresión de alguien que ve la tele, que ya no, el béisbol actual ahorita no tiene esos ídolos. Sí. No, tiene razón. Y además perdió mucha, perdió la batalla, Jesse, contra deportes más explosivos. El béisbol sufre hoy por temas de rating en Estados Unidos. El fútbol americano atrapa mucho la atención. El mismo básquetbol, el mismo fútbol, soccer, que llaman soccer, el béisbol le ha costado más trabajo. No tiene un carácter totalmente universal, aunque se juega mucho en Japón, se juega en el Caribe, no se juega mucho en Europa. Pero realmente el béisbol ha perdido esas condiciones. Y sí, tiene razón. Quizá dejó de ser el pasatiempo nacional, el National Pasta, en que le daban a los americanos, de que es nuestro pasatiempo, nuestro orgullo. Y hoy en eso se ha convertido la NFL. Sí, la verdad es que sí. Digo, simplemente me da la impresión y yo dejé de verlo. Tengo un buen rato que no vuelve. Ibas a Los Ángeles, era de la época de Rodney Cariú. Sí, no, yo más para acá. Más para acá. Con el rally del chango. Ah, sí, 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 correcto, correcto. Hace unos 10 años, ¿qué será, no? Aproximadamente. Oye, no, dime una cosa. Si tuvieras que ahorita voltear atrás y hubieras sido futbolista, ¿qué posición te hubiera gustado jugar? No, mira, yo me probé, siendo muy chico, a los 13, 14 años, me probé en la escuela de Atlante, que tuvo un tryout aquí en Buenavista. Sí, en Buenavista fue, al lado de la estación de trenes, de ferrocarriles. Y me acuerdo que hice la prueba y, chico de 13, 14 años, yo tenía un físico que, bueno, ¿para qué te cuento? Y me dice, me llama el entrenador y me dice, oiga. Y dije, yo me estoy llamando, Dios mío, pues algo me va a seleccionar o me quiere para otra cosa. Y me dice, ¿usted qué edad tiene? Le digo, 13 años. Me dice, yo le voy a mandar con un amigo. Dije, bueno, me manda con otro entrenador, otro equipo de fútbol. Dije, ya, ya, yo me ilusioné muchísimo. Y me dio un teléfono. Y me puso el nombre de la persona. Yo no lo conocía en ese momento. Le llamé, era Jacinto Licea, el coach de las Águilas Blancas del Politécnico Nacional. O sea, el entrenador de fútbol me mandó al fútbol americano. Ahí la vas a hacer por completo. A mí no me gustaba mucho el fútbol americano. La verdad es que me gusta verlo, no me gusta jugarlo. Pero me acuerdo que cuando iba yo de joven, 16, 17 años, a los campos de CEU a reportear, los coaches de los equipos de la UNAM me hacían ofertas. Oiga, juegue con nosotros. Juegue con nosotros. Obviamente por mi físico. Y bueno, yo nunca me interesó. Eran otros tiempos. Seguramente en esta época hubiese podido pagarme una escuela. Porque hoy yo veo que hay chicos que los seleccionan para el TEC de Monterrey o para alguna otra universidad. O el mismo Estados Unidos, donde seguramente hubiera tenido cabida jugando fútbol americano. Pero bueno, el fútbol, el soccer no me imagino. Pero hubiera sido, seguramente, si preguntas por mi carácter, hubiera sido yo un defensor, un medio de contención de esos que se abarren, que luchan, que levantan, fuertes, poco técnico. Y lo que busco yo hacer en el campo, ¿no? O en la mesa de debate. Generar, pues no sé si caos, o generar duda, o levantar la polémica, la controversia. Es lo que yo mejor hago. Oye, dime una cosa. Siempre he pensado, porque cuando pasa algo en el fútbol, lo primero que abro es el Twitter, a ver qué dijo David. A ver qué está diciendo David. Y ahora, ¿cuánto tiempo piensas un Twitter? Un mensaje por X, pues. A veces menos tiempo del que debería pensarlo. Se nota, ¿eh? No, y a ver, un día te voy a enseñar mi papelera de... ¿Cómo se llama? ¿Has explicado antes o lo...? No, 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 mi papelera. Tengo una papelera donde tweets que mando a draft. Porque digo, esto es demasiado fuerte. No, no, porque tienes que empezar a medir, a ver a quién vas a lastimar, quién se puede sentir mal por esto, no es conveniente, te estás metiendo con un tema que tiene que ver con... Te estás metiendo con un tema... Hay que tener mucho cuidado. La reacción inmediata te puede llevar a cometer muchos errores. Oye, ese draft debe ser un tesoro. Sí, un tesoro bien escondido. Bien escondido porque realmente va a ser complicado. Además, fíjate, tengo también draft donde de pronto pongo... El América es un desastre. Y en 10 minutos el América gana 3-1. Claro. O sea, es la inmediatez del X o de Twitter. ¿Burras mucho mensaje de X? O sea, ¿de que lo publicas y lo borras? No, no. ¿No te ha pasado nunca? O sea, ya ha tirado... No, ya ha tirado, se acabó. Creo que es peor retirarlo, ¿no? A veces he retirado algunos... Ahora te permiten modificarlos. Editar, sí. Sí, por faltas de ortografía o de sintaxis o algo que yo enseguida noto y que por la inmediatez se te va. Pero la idea ahí la dejo. O sea, porque si no sería tanto como... Ah, desaparecer el Twitter. Y la gente enseguida, cuando es un Twitter difícil, le toma una fotografía y se acabó. No hay marcha atrás ahí. No. Y aparte, te voy a decir una cosa. Yo me divierto mucho. Yo también. Tú eres polémica. A ver, pero Jessy, yo también me divierto mucho porque la gente... A ver, la gente, lo que yo ponga va a criticarlo. Eso es claro. Eso lo sabes. Eso lo sabes y lo doy por hecho. No hay problema. Yo puedo vivir con eso. No tengo ningún problema. Yo entiendo el juego de las redes sociales. Está bien. Luego yo busco a ver quién es capaz... Porque no me conocen y me dicen, eres una mala persona, una meme, una esto, lo otro. Bueno, y dije, este güey me conoce. Digo, igual soy una mala persona. Le pongo enseguida para ver. Tiene un seguidor. Aparece con un seudónimo. Aparece con una fotografía ahí rara. Entonces, digo, no tiene ni personalidad, nada. Digo, bueno, a veces hasta, digo, lo voy a seguir para... Porque él ya me sigue. Lo voy a seguir para mandarle un mensaje directo y decirle, a ver, ¿por qué no estamos a tomar un café tú y yo? Porque estás hablando de mí sin conocerme. Pero yo entiendo que a veces es una necesidad de la gente estar detrás de las redes sociales y a lo mejor desquitar o tener una catarsis en un comentarista deportivo. No pasa nada. Pero la piel debe ser muy gruesa. O sea, te acostumbraste ya. Sí, ya me acostumbré. La que no se acostumbra mucho, por ejemplo, es mis hijas. Mi esposa no tanto. Mi esposa me dice, no leas. No leo, no leo. No pasa nada. Pero mis hijas, por ejemplo, cuando las lastiman a ellas, entonces sí cuesta un poco más de trabajo hacerles entender que, bueno, que yo, a ver, yo tampoco soy, yo tengo que tener autocrítica. Yo soy un tipo que genero esa división de opiniones. Digo, no es para que me digan las groserías que me dicen, porque estoy hablando de fútbol. O sea, en la América no sirve. Eres un ta, 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 y ahí se dispara las redes sociales. Está bien, la crítica es buena, pero en las redes sociales y sobre todo en la X o en el Twitter, la reacción es visceral. Es dura. Es ofensiva. Oye, ¿sabes por qué te empecé a seguir? Porque mi hijo, el más pequeño, hace mucho. Tú le vas, Jesse, tú eres de... Atas. Atla. Bendito el señor. Sí, claro, es verdad. Sí, sí, sí. Bendito el señor. Bendito el señor. Desde mi padre, me bautizaron en el paradero, ahí me cortaron por primera vez el pelo, ahí entré al vapor por primera vez, ahí hice mi primera comunión, mis hijos en el Atlas Colomos, ahí los bauticé. El Atlas Colomos es muy bonito. Muy bonito, que ya no, el primer equipo ya no... Es que la gente se equivoca porque el Atlas era un... A ver, el Atlas no era un equipo de gente pobre. No, 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 a ver, había una leyenda en Guadalajara donde decían que cuando jugaba el Atlas se llenaban los estados, Que es una colonia. Sí, sí. Los estacionamientos, o sea, los coches saturaban la colonia. Cuando jugaba la Chiva, se acababan los ganchos de las carnicerías porque los usaban para colgar las bicis. Eso es lo que se decía en Guadalajara. Ahora, sí, de acuerdo, pero también... un poco ahí el rollo. Bueno, el tema es que Chivas es un equipo muy grande y el Atlas ha podido sobrevivir a la sombra de Chivas, ¿no? Que es una sombra muy poderosa. Y también, bueno, ha peleado... Y a los directivos. No, 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 ya ha subsistido, porque mira, el Jalisco, el Oro, la Autónoma de Guadalajara... Y a los niños que ahora jugaron la final contra el Atlante. Que ahí se mantienen. Pero otros han desaparecido, ¿eh? Claro. Plano. Pero bueno, no sabía que eras atlista, pero me estabas contando... Me estabas contando que... ¿Cómo te metiste al X? Ah, ¿cómo te empecé a seguir? Porque mi hijo, el más chico, empezó a decirme... ¿También es atlista o no? De cepa. O sea, más que yo. Enfermo, yo creo. Fíjate, estás conociendo a un personaje raro. Raro. Los atlistas de cepa no somos tan comunes. No, no, no. Mira, Enrique Garay también es... Mi compañero mío, Enrique Garay también es de Atlas. de atlista, sí. Pero hay... ¿Quién este...? Ay, Dios mío. El Perro Bermúdez también. El Perro Bermúdez también. Este que... David Medrano Félix. David Medrano, Ágala. Ágala. Ah, sí. También. Y este... Ay, se me va el nombre. Trabajaba conmigo en ESPN. Periodista. Bueno, fíjate lo que decía... Héctor Huerta. Héctor Huerta. Sí. Fíjate lo que decía Ferretti en los noventas yo cubría aquella final Chivas contra... Chivas fue Necaxa y perdió Chivas pero una antes Chivas-Toronesa que le gana Chivas a Toronesa y me acuerdo que Ferretti me decía es que toda la... Como habla él, la prensa de Guadalajara le va al Atlas. Es que la prensa de Guadalajara era más atlista... Sí, claro. ...que... De Chivas. Prensa conocedora. Chivas era considerado como un equipo... Incluso en Guadalajara como un equipo foráneo. O sea, tenía una... Tiene una plataforma nacional tenía... Tiene muchos aficionados en muchas partes de la República pero la prensa en Guadalajara iba con el Atlas. Oye, y este fin... Bueno, el fin de semana de los partidos donde el América Pachuca tuvo más rating el Chivas Cruz Azul según lo comentaron acá. Chivas Cruz Azul que el América Pachuca. Ah, pero tú... A ver, a ver, a ver. Estás hablando tú de... De rating de televisión. Pero estás hablando de cuartos de final. De cuartos de final. Chivas contra Toluca. Chivas contra... Toluca, perdóname, tuvo más rating que Pachuca América. Sí, obviamente. Obviamente. Bueno, el América es un equipo de mucho rating pero el Pachuca... El Chivas es un equipo muy querido. Yo siempre digo que el segundo equipo de todos los aficionados al fútbol pues es Chivas porque cuando pierde su equipo toma la bandera de Chivas porque es un equipo que juega únicamente con mexicanos, muy tradicional. Menos los del Atlas que le van al rival, ¿no? Sí, no siempre. Es como una religión. Y bueno, te decía que yo te empecé a seguir porque mi hijo me dijo que todos los primeros twitters que te ponían eran burlándose del detalle con Cuauhtémoc. Detalle. este, bueno, del golpazo. No supe cómo decirlo pero del golpe este que sacó la mano y entonces yo no lo pude creer y me metí y dije que si los primeros 10 o 15 respuestas eran así y ya después te comentaban y ahora ya no. Ha bajado un poco ahí a una generación obviamente que ya empieza a olvidarse un poco de eso. El otro día estuve con Cuauhtémoc y le digo este vengo por otro porque ya la gente se está olvidando. Estaba muerto de risa y con mucha seguridad y con mucho miedo pero bueno ya eso es otra cosa. Pero sí me marcó ese pues yo le fue una agresión en su momento. Él le ofreció una disculpa al día siguiente el Club América lo obligó a leer un boletín y mira yo he conocido siempre he dicho que he conocido gente buena mala y regular en el fútbol Cuauhtémoc es buena persona. Es un tipo con sus obviamente sus carencias un chico que quizá le cueste un chico una persona que quizá le cueste más trabajo más allá de la cancha pero no era una mala persona. Él entendía su apel y era el capitán de la América y nosotros éramos parte de la corriente antiamericanista y entonces él entendía su apel tenía que hacernos rivalidad en aquel momento también estaba muy fuerte el tema de bueno siempre estuvo muy presente su vida fuera de las canchas y Pati Chapoy me acuerdo que hablaba mucho en el programa de ventaneando de él entonces también eso calentaba un poco más el ambiente y él de pronto me tuvo la posibilidad ahí en Veracruz después del partido dijo Dios me lo puso aquí agachó sacó la mano por el vestidor ya no existe en el vestidor de Veracruz por fortuna el estadio lo están remozando y este y me dio hasta ahí quedó no pasó nada oye y tú crees que si el canelo tuviera oportunidad hubiera querido estar en el lugar de Cautemoc muy buena pregunta el canelo no es buena persona el canelo es caprichoso es difícil mira que ahora que intenté ir a la pelea que fui a la pelea y no me dejaron entrar yo yo presentía esto mes y medio dos meses antes intenté tener contacto con él le mandé un mensaje a su manager fue Carlos Aguilar a su campo de entrenamiento allá en las montañas y le dijo oye David quiere hablar contigo a tomarse un café no no tenemos nada que hablar con él nada que hablar con él entonces es un hombre que va acumulando va acumulando rencor y en la vida no se puede tener rencor yo lo he criticado sí está bien como he criticado a muchas personas pero estamos hablando finalmente de una crítica boxística nunca me he metido con otra cosa que sea el canelo nunca me he metido con nada más más que a mí no me gusta como boxeador creo que le falla esto le falla lo otro no camina bien el ring no maneja bien los ángulos nada más no me he metido con otra cosa no le molesta no le gusta le molesta me parece también muy poco de su parte muy poco valiente primero vetar a un periodista no solamente a mí vetó también a Ricardo Celis compañero nuestro en Estados Unidos primero vetar a un periodista porque siento mal precedente y número dos mentir cuando le fueron a preguntar oye por qué hubo un veto sobre dos periodistas le contestó no eso no lo veo yo lo ve la empresa a ver maestro si ya fuiste lo suficientemente valiente para hacerlo pues sé lo suficientemente hombrecito para no decir una mentira si no tiene nada que hacer en mis peleas porque no me gusta la crítica o no me gusta como me critican ciertos periodistas ahora marca un precedente también Jesse de que mañana pasado alguien también diga no entras si no entras o sea entonces ya los boxeadores o los deportistas van a poder ser selectivos con quien permiten que cubra era la primera vez que me ocurre en el fútbol mexicano he sido muy crítico y la verdad que ningún estadio me ha embetado ninguna directiva ningún equipo es la primera vez que me ocurre nunca me ha ocurrido en nada absolutamente nada yo critiqué mucho la carrera de Julio César Chávez porque yo decía es que peleas contra puros bultos peleaba cada mes pero eran bultos hubo un boxeador Haugen que le dijo peleas pelea Chávez con la mitad del récord de Chávez es contra taxistas de Tijuana fue muy famoso aquella con todo respeto para los taxistas en Tijuana y entonces este y era una realidad Chávez también escogía rivales muy bajos para mantenerse en forma para ganar dinero y para seguir vigente pero jamás Julio me vetó de una de una cartelera lo máximo que llegó a ser Julio fue un día en que lo invitamos a grabar un programa que se llama En Caliente lo conducía José Ramón Fernández llegamos nos sentamos él con su equipo de un lado yo me senté y le dijo José Ramón en ese momento si Faitelson está aquí en el programa yo no no hago el programa entonces le dije me paré le dije José Ramón no hay ningún problema ustedes hagan el programa yo me voy a la cabina no pasa ningún problema ya me agarré me agarré mi saco me salí en 35 segundos me cayó un tipo de su equipo de trabajo que vengas dice Julio que pasó Julio no no ya siéntate o sea era un tipo buena persona también Julio así es Julio es de temperamental de reacciones pero este hombre guarda rencor y cuando en la vida guarda rencor pues es tu problema él tiene mucho dinero ha hecho una gran carrera como boxeador yo tengo yo no puedo cegarme y decir el Canelo es mal boxeador no 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 es mal boxeador es un boxeador legendario tiene su historia dentro del boxeo mexicano internacional pero tiene ciertas cuestiones que han marcado su carrera y que no le permiten estar en la élite del boxeo mexicano pero bueno si se enoja se enoja sí y pues creo que si con alguien lo iba a hacer tenía que ser con un personaje que ha sido extremadamente crítico como eres sí está bien está bien no 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 pasa nada pero no es el camino Jesse él dice me mandó a decir que la última vez que hablamos vino a un programa conmigo en Los Ángeles sí trabajaba para ESPN que hicimos el programa y que al día siguiente yo seguí seguí pegándole bueno pues si quiere que tenemos un café pues tampoco eso significa que voy a seguir que voy a convertirse en un seguidor suyo yo puedo tener mis errores él también puede tener sus errores dentro de la autocrítica podamos llegar a respetarnos yo insisto jamás me he metido con algo es más él me ofendió terriblemente en el mundial de Qatar cuando yo cuando mandó un twitter diciendo que Messi había pateado la camiseta de México después del partido de México intercambiaron camiseta y Messi pues hace lo que hacen todos los futbolistas él no lo sabe el futbolista que cambia la camiseta llega y la pone en el piso llega alguien del equipo de operaciones levanta la camiseta y dice esta camiseta las meten en una lavadora y después se la entregan eso es normal Messi la puso en el piso como se ponen todas las camisetas y él entonces se puso y era un domingo por la tarde yo no sé si estaba enlazado o algo se puso una empezó a decir eso no se vale Messi es un impostor y yo le respondí le puse Canelo con todo respeto no conoces a Messi es la persona es un tipo muy honorable incapaz de hacerle daño a otra persona es un tipo que respeta muy bien los códigos y bueno creo que hay desconocimiento de tu parte en lo de la camiseta pues me contestó eres un no tienes derecho a hablar conmigo yo le contesté mira la educación el dinero no da educación no lo rebajes a ese tipo de léxico volvió a decir una grosería yo creo que andaba en sus en el día donde no puedes tomar el twitter o el teléfono está bien se calentó no pasa nada pero yo no le he ofendido a él así se molestó yo lo único le dije es evidente que mientras aunque tengas mucho dinero aunque seas muy famoso eso no significa que tengas educación y cultura y nada más se molestó muchísimo y bueno a partir de ahí hay una una separación pero yo insisto yo no vivo con rencor para mí el canelo es un boxeador yo soy un periodista él decide que eh vetarme de la pelea pues lo siento mucho oye tienes amigos futbolistas amigos primera regla del juego no 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 se puede lo he intentado y no se puede o sea es una es hacer periodismo rosa ok no es la primera regla del libro de reglas de un periodista no puede ser amigo del atleta claro hay mucha gente que me dice y yo los entiendo a ver el que cubre la América o el que cubre la selección tú crees que si él hace un periodismo crítico va a tener entrevistas no pero yo creo que entonces hay etapas para todo en la vida yo ya dejé de ser ese reportero aunque yo invito personajes a mi programa levanto el teléfono para tratar de hablar con ellos mucha gente me dice es como ¿cómo es posible que le dijiste que era malísimo y levantas el teléfono y le marcas pues es mi trabajo no es nada personal no es nada yo no tengo nada personal contra esa persona es mi trabajo llamarle y decirle oye quiero entrevistarte habrá gente que piense como tú habrá gente que piense como yo pero nada más pero no se puede y si yo he visto yo te regañé a un chico joven de una de ESP le dije tú eres tienes la pasta para ser un gran periodista para ser el futuro de esto y tomar la estafeta de los que ya nos vamos no lo desperdices todo no puedes entregarte a un futbolista y decir es mi amigo y lo defiendo y lo defiendo no 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 porque pierdes credibilidad tienes yo este bueno mira te voy a contar una anécdota rápido acabo de vivir un episodio con el Tato Noriega Tato Noriega yo me hice amistad con él cuando fue a trabajar a ESPN a Connecticut lo recibo cuando llega a Connecticut le enseño la zona digo por aquí puedes vivir yo ya me iba de Connecticut él llegó y la verdad que hicimos una buena amistad de familia pasé algunos momentos una navidad con él año nuevo en su casa mis hijas con sus hijos muy bien todo perfecto ahora que es directivo de Monterrey lo invito a grabar un programa grabamos un programa me da verdad muy interesante porque el Tato es un tipo inteligente tiene muy buenos conceptos y yo creo que lo hace muy bien como dirigente de Rayado sin duda alguna y ya quedó grabado le digo va a pasar el jueves de la siguiente semana muy bien llega después de aquella controversia que tuve en la mesa con Rafa Puente que fue muy dura y yo dije que el entrenador de Monterrey el Tano Ortiz pues parece que está vendiendo humo lo pusieron ahí para que jugara más espectacular y para que ganara campeonatos porque Bucetich aparentemente no lo podía hacer y no ha hecho ni una cosa ni la otra y entonces me llama me manda un mensaje el Tato y me dice David me parece inoportuno que salga el programa mañana si yo no puedo defender a mi entrenador porque tú acabas de declarar esto y le dije mira Tato hacemos una cosa te mando una cámara a Monterrey mañana y lo volvemos a hacer y tú defiende tu punto de vista con respecto al Tano Ortiz y yo te digo mis motivos tú me dices tus motivos te parece no es que ofendiste mucho al entrenador le digo a ver Tato háblame claro ya no quieres que el programa salga y no quieres salir conmigo si así es no me parece oportuno porque porque este hablaste mal de mi entrenador bien dije Tato no tengo ningún problema el programa está archivado te lo mandamos no va a pasar absolutamente nada este y tuvimos que hablar con el productor para buscar otro un sustituto rápidamente al día siguiente por fortuna estuvo ahí no me acuerdo si el Negro Santos o Cardoso y nos hicimos un programa muy bueno pero lo que voy es que había una amistad que no se deteriora por eso obviamente pero no puedes ser amigo de nadie no puedes ser no puedes tener amigos en el medio se vuelve un periodismo rosa yo lo he intentado y al final de cuentas no funciona de ninguna manera la tele ha sido tu compañera la tele la tele llegó por accidente Jesse porque yo no quería yo no era televisivo nunca lo fui ni lo soy yo lo mío era la prensa escrita yo me hice ahí yo no conocía nada de radio ni de televisión empecé a caer en un mundo tenebroso de corrupción porque en exceso de lo que hacía me utilizaban yo siempre hacía ya reportajes de investigación reportajes para poder hablar sobre temas incómodos del deporte que si un reportaje de las me acuerdo muy bien de las apuestas ilegales en el parque del seguro social pasaba un tipo y decía strike o bola el siguiente lanzamiento y te daba un papelito y te daba dinero y tú ganabas dinero apostando por la jugada eran los inicios del caliente ahora se ha convertido todo en una pero era algo y me acuerdo que yo ponía reportajes de esos y de pronto me felicitaban oye gran reportaje eso que hablaste de que hay de que hay apuestas también conté una nota maravillosa porque estaba viendo un partido un día Veracruz Tigres en el parque del seguro social un martes no había nadie estaba yo nomás y nomás quedaba yo de prensa los periodistas se habían ido era martes y yo me quedé hasta el último de partido y llega un tipo corriendo al palco que tenía quedaba así a las gradas y me dice se agacha y pone sobre el piso una en pleno partido y yo le hago le hago así bueno me dice 250 le digo mira yo cobro los viernes en excelsior no más traigo traigo poco dinero le digo pero llévate lo que tengo no te la estoy vendiendo no o sea la chica entonces cuando yo cuento eso me intentaron vender en pleno partido de béisbol en el parque del seguro social bueno hice un reportaje de eso te regreso con el tema de excelsior hice un reportaje de eso y al día siguiente entonces lo que hicieron ellos fue felicitarme gran reportaje descubriste lo que hay en el béisbol por eso el parque está abandonado no va la gente muy bien al día siguiente entra don pedro treto cisneros presidente de la liga mexicana de béisbol va directo a la oficina del director de excelsior sale me llama a la oficina del director y me dicen david ahora vamos a hablar bien de la liga mexicana le digo como si 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 hay que ponderar lo bueno de los estadios como ha mejorado los accesos como ha mejorado la seguridad que se yo los partidos le digo y te va a tocar mil pesos al mes entonces ya entendí yo que era un sistema de excelsior así era hoy se me quedan viendo los alumnos jóvenes de periodismo le digo así era me llamó arturo jico tencal que es un gran periodista de ajedrez y de atletismo fui con él a los juegos olímpicos de seúl y me dijo estás cayendo te estás metiendo en eso no es necesario no te metas ahí digo gracias jico tienes razón y así fue uno tras otro hasta que sonó el teléfono y un ángel que yo llamo francisco javier gonzález me dijo oye hay una posibilidad para venirte a inmevisión digo francisco yo no sé hacer televisión no sé grabar no es lo mío la televisión pero eres periodista necesitamos periodistas y yo conocí a francisco de la redacción del heraldo había trabajado con él y a partir de ahí fue la televisión pero la televisión no era lo mío lo mío era escribir yo sigo teniendo como un ejercicio natural todos los días escribir escribo mis ideas escribo mis críticas tengo ahora un programa que se llama Faitelson sin censura que lleva un monólogo muy largo entonces una parte la escribo y otra parte ¿cómo se llama? ante la cámara improviso ante la cámara sobre algún tema pero lo mío siempre fue escribir oye hay cosas que luego puedes decir en pantalla o a cuadro o discusiones acaloradas de las cuales después te arrepientas sí muchas veces muchas veces porque la televisión y los medios están llenos de intereses también todas las empresas tienen intereses sí, todas entonces a veces puede lastimar a una persona en ESPN tiene episodios muy duros muy difíciles en Televisa todavía no no tarda pero pero llamadas telefónicas un día me acuerdo muy bien que puse la pelea Gildirim Canelo fue un fraude la verdad el rival que le habían puesto al Canelo que era un turco que para Suleiman era el retador oficial del CB pues era un Kawashi lo hubiera hecho mejor y exagero pero el turco se cayó de nada y puse fue un fraude al día siguiente me llaman y me dicen David estás despedido digo pero ¿por qué? ¿qué hice? es que le pusiste fraude y ese fraude lo transmitimos nosotros digo fue un fraude el rival era muy flojo no yo lo entiendo pero arriba hay gente que quedó muy lastimada con eso que ¿cómo es que nosotros transmitimos un fraude? pues dile que no tramitan un fraude no 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 estás fuera era un juego dos días me tuvieron dos días temeroso todo eso y en dos días me llamaron bueno buscaron mi reacción digo bueno voy a tratar de ser más cuidadoso al momento de hablar de eventos que tiene la empresa pero todo el mundo las tiene las tiene Televisa las tiene Azteca lo tiene ESPN lo tiene Fox lo tiene BBC todo el mundo tiene intereses se trata obviamente de sobrevivir a esos intereses y dentro de todo trabajar en la mayor libertad posible porque además son cosas de deportes Jesse y tú y yo trabajamos en cosas muy similares porque trabajamos entretenimiento sí claro pero a veces podemos lastimar algunos intereses con algún punto de vista entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido porque hay muchos comentarios que uno hace y dice Dios mío y ahora más que nunca aunque incluso para mí el temor porque la gente me decía es que vas a perder tu libertad en Televisa y yo a veces digo no habré dicho algo demasiado fuerte no generar algo arriba en la empresa a veces trabajo así de lo que dije la realidad es que no me han llamado absolutamente para nada Bernardo Gómez cuando me contrató me dijo tú aquí hay una debes entender algo aquí noticias y deportes se manejan por aparte de nuestros negocios de fútbol o de novelas o lo que tú quieras aquí ustedes tienen la libertad de trabajar siempre y cuando puedas probar lo que dices está bien no hay ningún problema todo como periodista tenemos un límite me acuerdo que yo le pregunté oye a ver Bernardo me voy a poner frente a la cámara y le voy a decir Emilio Azcárraga es pésimo como directivo de fútbol va a salir en canal 2 si se queda si tú lo sostienes se queda y le creo le creo porque finalmente creo que hay un cambio en el sentido de Televisa de entender que tiene que manejar por separado su cuestión editorial es su cuestión de negocios entiendo que también hay intereses y muchísimos muchísimos hay intereses pero hoy te puedo decir que yo estoy en la libertad absoluta me invitaron primero a hacer un programa tercer grado con diferentes periodistas y a mí desde ese momento me garantizaron que yo provea y dije me dejarán hacerlo me dejarán criticar a la selección criticar a la federación criticar a la américa me dejarán hacerlo sin que haya enseguida una forma de decirte de cuartar esa libertad cero la verdad es que cero muy bien no la tenía ni siquiera en ESPN en ESPN bueno ni ESPN un día se iban a molestar conmigo fíjate como son los intereses traía yo el perro mi mamá sufrió porque tuvo un tema de que se cayó su edificio durante el terremoto el último terremoto 2017 y entonces se fue a vivir conmigo yo vivía en Los Ángeles se fue a vivir conmigo a Los Ángeles y después traje al mi mamá tenía un perro pequeño y lo traje de regreso a México para dárselo a mi hermana y me acuerdo que en Aeroméxico pues la señorita hizo un hacen un show con un animal el animal tiene que ir en una jaula y protegido era un perrito chiquitito así es que no hacía nada y luego dice no puede pisar el aeropuerto ya quitaron esa el aeropuerto está más cochino huele a caño y todavía me dicen que no lo puede pisar un perro bueno y me acuerdo que le di fuerte a Aeroméxico bueno me llamaron y me dijeron Aeroméxico es cliente nuestro y yo que Aeroméxico es cliente nuestro y yo que ten cuidado vas a seguir criticándolos o usualmente es ese twitter no pues como voy a meter otro twitter si ya me estás parando todas las empresas tienen intereses eso está claro y hay que tener cuidado y tiene uno que ser inteligente porque tampoco vas a a ver no hay que no hay que pelear las batallas que no valen la pena eso es una frase de José Ramón hay que pelear las batallas que en realidad valgan la pena y las otras a veces hay que ceder también en algunas los cinco futbolistas más grandes de la historia del fútbol mexicano correcto mexicanos extranjeros mexicanos bueno mexicanos vamos a hablarle mexicano bueno ahí está más Hugo Sánchez número uno Hugo Sánchez Márquez Rafael Márquez número dos Javier Chicharito Hernández número tres Andrés Guardado número cuatro y aquí viene mi diferencia con Guardado porque Guardado dice que yo le tengo que dar importancia a lo que jugaron en Europa pero voy a poner uno que no jugó en Europa le fue muy mal Cuauhtémoc Blanco cinco ¿te gustan? sí me gustan un atlista ahí metido un gran atlista que por cierto ahora va a salir una serie que me invitaron a participar en Netflix de la vida de Rafael Márquez y hablan mucho de su nacimiento en Atlas de lo que significó aquel equipo de la Volpe va a tener mucho éxito maravilloso yo sabes que tuve la fortuna le digo siempre a la Volpe de haber cubierto a ese Atlas que jugó Copa Libertadores ¿te acuerdas? sí como no que jugó muy bien jugó muy bien en Barranquilla contra Junior jugó en Santiago de Chile contra la Universidad de Chile muy bien jugó en San Pablo contra el Palmeiras y tuve la ocasión de seguir a ese Atlas en Copa Libertadores y fue una experiencia maravillosa un atlas glorioso un atlas que jugaba muy bien al fútbol yo creo que el mejor ahora ese atlas no fue campeón no hombre caray fue el campeón el menos esperado yo creo que a mí me parece que ese atlas le ganaba al atlas de coca y todavía vivimos aquella noche aquella mañana en Toluca cuando expulsan a la Volpe y se queda Misdraji con el walkie talkie y yo me acuerdo que le llevé la cámara del color al vestidor de visitante de la bombonera y estaba la Volpe hecho un loco no había ni un monitor nada entonces hablaba con Misdraji como vamos y dice la cosa no va penaltis ¿te acuerdas que el atlas pierde? pierde en penaltis tenía que haber ganado esa final el atlas sí 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 claro como no lo iba a acordar por supuesto gran equipo como eran los chicos era Márquez ¿quién más estaba? el Chato Rodríguez el Chato Juan Pablo Rodríguez Cepeda 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 sí 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 tenía buen equipo el atlas ¿cómo no? equipazo el rojinegro oye y hablando de equipos históricos del fútbol mexicano o sea que hubieran fuera de ganar un número que tú digas este equipo como equipo el América del 70 ah correcto mira yo quedé muy impresionado con el Toluca del inicio de este siglo era fantástico tenía Cardoso y alrededor de Cardoso llegaron jugadores como Vicente Sánchez como Abundis como el propio Ciña está ahí y era una máquina ese Toluca el Toluca de Mesa el Toluca de Lebriga el Toluca de Cardoso era imponente yo tengo una anécdota con Pepe Cardoso se la cuento porque yo me tocaba hacer cada 15 días color en Toluca entonces este yo iba cada 15 días agarraba la carretera ahí por la salida de Santa Fe y paraba en el caliente en el casino y le decía yo ¿sabe qué? 10 mil pesos al Toluca ni iba bueno sabía contra quién iba iba a ser el color obviamente y lo que hacía yo iba cubría el partido hacía el color editaba me regresaba en la noche pasaba por el caliente y denme mi dinero el Toluca era garantía un día estaban jugando un partido contra no sé quién un rival que era fácil era sencillo era minuto 75 por ahí no caía el gol y yo estaba atrás de la portería siempre sentaba en Toluca atrás de la portería y ya me dice el editor que estaba conmigo me dice oye David ¿te sientes bien? le digo sí estoy bien estoy viendo a ver cómo le voy a explicar a mi mujer que perdí los 10 mil pesos pero por lo demás estoy bien a toda y no caía el gol y no caía el 0-0 dije ya Dios ¿cómo le digo a Irene? Dios mío fue un accidente porque ella me advertía no hagas eso le digo es dinero fácil esto es sencillo vas depositas regreso en la noche cobro y a casa y regreso es más regreso en un día gané el doble lo que gano en el trabajo más lo que gano lo que me da el Toluca Dios mío no caía en una de las últimas jugadas un tiro de esquina rebota la pelota le queda a Cardoso y era un todopoderoso un dios se da la media vuelta pum la pone en el ángulo gol te juro que me tuvo que agarrar el editor ya iba yo a correr a festejar con Cardoso se muere de risa cuando le cuento eso es que ese equipo fue aquella temporada donde él ganó con más de 20 goles el título de goleo avasallaba a los rivales los metía de 3 4 y de la monera eran poco más que invencibles ese equipo no me gustó el Necaxa de los 90 un equipo defensivo el América de los 80 por supuesto aquel gran equipo de Celada Tena Brailovski Vacas Aguirre de los Cobos que otro equipo así bueno yo no yo no vi el Cruz Azul grande el Cruz Azul de los 70 no lo vi realmente este y los Tigres los Tigres de Ferretti que acaban de concluir una gran gran época y que lograron cosas muy interesantes en la cancha si me preguntas con cual me quedo con los Diablos Rojos del Toluca del Toluca un equipazo un equipazo oye David y como nace el color el color nace Jesse a partir de de yo yo uní varios momentos yo llego a yo no era así a fútbol yo sea a béisbol y digo como como puedo meterme al fútbol y entonces digo a ver yo me acuerdo yo era siempre de contar historias en periódico las hacía yo contaba historias reportajes me iba a un viaje con un fotógrafo íbamos a todo Sinaloa fuimos a Echowaquila fuimos a Mochis donde Higuera o sea hicimos Valenzuela hicimos las familias como vivían yo era mucho de contar historias me gustaban mucho los reportajes entonces dije a ver el mundial de 86 que yo vi trabajando para el Heraldo pero lo vi por televisión yo cubría a béisbol vi que había un camarógrafo que luego terminó siendo un gran camarógrafo del color y maravilloso José Manuel Nieto ahora ya se retiró y vi que hacía una sección que se llamaba lo que no se vio se cerraba en la portería en un tiro de esquina y se veían los jalones y lo que pasaba entre el jugador y le dije lo que no se vio perfecto y luego tomé también un señor que trabajó en 86 que tenía un programa muy famoso que se llama Cámara y Fraganti Oscar Cadena yo no sé si todavía vive Oscar Cadena creo que hace poco falleció vivía en Cancún y Oscar Cadena interactuaba mucho con los aficionados en las esplanadas tenía esa facilidad de hablar con la persona el público con todo el riesgo que ella implicaba sacarle cosas y salían cosas muy interesantes dije lo voy a juntar voy a hacer la esplanada y voy a dar una historia que no que no se vea en la transmisión de televisión y a partir de ahí salió obviamente tenía un camarofo maravilloso porque me dejaron ya Nieto de planta y Nieto sabía lo que yo necesitaba y sabía que le digo Nieto vamos a contar una historia como ahora la semana pasada me habla el realizador de Televisa y me dice oye David me voy a ir con la porra del Pachuca porque están a punto de ganar estaba 1-0 en el partido le digo a ver no 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 la película hay que entenderlo con todo respeto me vale el Pachuca para efectos del color si el Pachuca gana y festeja es su problema es un equipo pequeño la tragedia del día la escribe el América si lo eliminan tenemos una historia de llanto de drama de desesperación de gritos el América es eliminado tienes que irte con el América pase lo que pase y al final lo que resultó porque al final el América encontró el drama porque encontramos gente llorando gente con las manos en la boca así suspirando rezando y también encontramos la reacción final del gol que le dio al América el pase a la semifinal entonces yo lo que cuento es una historia hay que leer cómo se va dando esa historia durante el partido de fútbol a veces da a veces no da intento ponerle un poquito de periodismo en el sentido de hacer una nota por ejemplo a la mitad del reportaje de la semana pasada le pusimos algo de la universidad del fútbol cómo desarrollan el jugador joven que confían en él pero bueno cada día se ha vuelto la televisión y lo que el producto que consume el televidente yo creo que también radio escucha se ha vuelto muy rápido si claro quieren cosas así yo hacía reportajes de 13 14 minutos y hoy los reportajes no pasan de 4 si claro no puedo hacer más no no el rating no da el productor me dijo no 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 hazlos haz un programa especial que se llama el color de fighters y mételo ahí yo necesito tener a la a la audiencia aquí y luego recibes ahora volví a trabajar esa también es una realidad muy especial volví a trabajar con los ratings en televisión restringida los ratings nos daban dos semanas después aquí al día siguiente de la jugada llama el productor y dice ayer estuvimos muy mal muy mal o sea nos dejaron así y caímos entonces vamos a pensar en cómo presentar la nota en cómo presentar la entrevista es otro desafío pero un desafío bueno para ti a estos momentos a mí me gusta a mí siempre me gusta competir la competencia la competencia te hace finalmente mejor no 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 con todo respeto hoy en día ¿quién es tu gran competencia? bueno la gran competencia sigue siendo TV Azteca para nosotros en Televisa TV Azteca por ejemplo ahora transmitimos el partido de Chivas compartido entonces van ellos vamos nosotros han logrado un estilo muy especial con Martinoli García que le gusta a la gente nosotros tenemos un chico joven que tiene un ritmo una voz maravillosa que se llama Andrés Baca que lo hace muy muy bien tenemos buenos especialistas hablando de fútbol Samo Gilni el Crozas pero yo creo que en Televisa viene una camada de chicos muy jóvenes que van a ser el futuro del periodismo deportivo y bueno a mí la verdad que yo se los dije cuando entré a la empresa digo yo quiero tratar de aportar mi experiencia para que esos chicos aprendan para que esos chicos puedan continuar con su gran desarrollo y convertirse en lo que finalmente van a ser hay muy buenos chicos y chicas realmente que me parece que van a poder triunfar muy pronto en la televisión pues que así sea David gracias Jesse un placer como siempre no al contrario me da mucho gusto gracias sabes que tenemos un gran cariño fuiste parte importantísima de abrindo las puertas de MBS para que podiéramos entrar con deportes estamos fascinados con la empresa fascinados con el trato que nos han dado con la proyección que hemos tenido hacia afuera la verdad estamos muy contentos gracias David gracias Jesse gracias